El reclamo de ambos jugadores porque ya empiezan a jugar a la trampa de la USEI, la rostada de los bardantes. No se olviden que jugar a la USEI es una arma de doble filo. Los farfantes están usando esa arma muy buena, ya cobrando 6 off-size a este equipo del cartel. Claro que sí, el que lo sepa usar y utilizar que lo haga. Pero si yo fuera, no lo haría, porque es un error letal que el árbitro no le da espacio. Y ahí va Carlos López dando el pase, pero ahí está Carrillo, Steven, Carrillo, parando el balón. Bien parado con el defensa central, Santos. Uno a cero, el cartel va ganando el clásico de la Superliga 7. Juan Santos se constituye en una pieza valiosa como último hombre. El hombre que espera al faro y el hombre que ha anulado al famoso papi baby. El faro es un hombre alto con un físico indiscutible. Ahí va el peruano. ¡Síganla, síganla, síganla! ¿Qué cobró el señor árbitro? Cambio de férico. Y parece que acabó el primer tiempo. Parece que ha acabado la primera parte de este partido interesante donde juega. El clásico de clásicos los farsantes versus el cartel. Lo gana el cartel por la mínima diferencia de uno a cero. Volvemos en la segunda parte de la complementaria. Ya empezamos el segundo tiempo y el cartel va adelante uno a cero. Y ahí arranca los farsantes. Ahí van los farsantes. Papi baby, papi baby con el balón. Ahí está el arquero Carlos. Pero ahí responde el cartel. Marvin con el balón y se falla un tiro. Los farsantes que proponen acá en los primeros segundos de este segundo tiempo. ¿Qué proposición de los farsantes? Sacó todo lo que tenía guardado en la maleta y se tiró a jugar fútbol y le hizo pasar un gran susto al cartel. Que salían confiados. No pensaban que los farsantes iban a salir con esta remetida. Pasa el susto y se vuelve a empezar la segunda parte de este interesante clásico donde lo gana el cartel uno a cero. Hablando en la entrevista con Joseph Zuniga durante el descanso. Él nos dice que ellos ya ven lo que están haciendo los farsantes con su defensa para sacar las posiciones adelantadas. Y dice que se van a aguantar un poco más el cartel en este tiempo. Obviamente acá juega la cabeza principal de los directores técnicos para poder romper este esquema de posición adelantada. Es una arma donde hay que saberla utilizar. Y parece que le están dando buenos dividendos a la rosada de los farsantes que salieron a jugarse el topo y el todo. Ahí lo vemos a Carlitos Tevez. El famoso Apache. Y se viene la rosada. La por el tres. Ahí va el Fede. El Fede se la da a Marvin. Marvin con una buena jugada pero se cae al piso. Ahí va el Fede y se la saca el cartel. Fuera. Y los farsantes con un saque libre en su favor. Ahí va el Fede recogiendo el balón. El número tres. Saque la tera al favorable. A la rosada. Propone la rosada. Porque no hay tiempo para más. Jugamos la complementaria. Aproximadamente tres minutos. Y empezó a soltarse. El equipo del famoso Tiburón. Los farsantes jugando más agresivos en este segundo tiempo. Ellos no quieren perder este clásico. Ellos ganaron el clásico el año pasado. Y quieren seguir con la tradición. El cartel tratando de escribir historia ahora mismo con Zúñiga que les metió el primer gol en el primer tiempo. Claro que sí. Ya tenemos un gran hombre. El hombre indicado. El que embarca la fracción. Ese es Zúñiga. El hombre que lo tiene adelante al famoso cartel. Por la mínima diferencia de uno a cero. El partido lo propone. Los farsantes. No hay que pensar más. Hay que arrigar. Igual es perder por uno a cero. Pero este clásico hay que jugarlo. Hay que poner toda la carne en el asador. Y eso es lo que hacen los farsantes. Pasan la línea central. Vuelve a quitar la pelota los farsantes. Propone el cartel. Vuelve a recuperar. Todo se vuelve un enredo en la media luna. Falta un hombre que piense más. Se va. Y tiene al arquero del cartel bien parado. A Carlitos Rodríguez. Un hombre experimentado. Se viene, se viene. Ahí se viene el peruano. La para. La toca para el catorce. La tira y quizás aprenderá al picolini. ¿Qué tal enganche? ¿Qué tal manera para generar pase? Este famoso perucho. Que se conecta bien con el once. Con Carlitos Tevez. Y hace la dupla idónea. Con el famoso Joel Zúñiga. Una delantera ideal. Porque tiene de enganche al peruano. Se va, se va. Pero ahí está bien el picolini. ¿Qué se hace de la esférico? De la del rey del fútbol. Y ahí se va. Ahí se va el papi baby. La bola todavía no sale. La fabrica. Pero la bota. Un descubrimiento que yo he hecho, señor Gaspar, del equipo de farsantes. Cuando Omar Mata se esconde, los farsantes no avanzan. Omar Mata tiene que jugar su posición y hacer que su equipo arranque para poder ganar el partido. Porque ahorita ni se nota que está jugando Omar. Claro que sí. Omar Mata es un defensa central. El Edgar Mata es el papi baby. El hombre del ataque. Omar es el defensa central. El hombre que se adelanta. El hombre que juega como libero. Y esto hace que se vuelva más eficaz la rosada. Usted lo acaba de indicar. Porque ahora tiene que adelantarse más de la media luna. Omar para hacer la dupla con el tiburón. Conectarle pase a Edgar y al faro. Esto es lo que proponen ahorita los farsantes. Esperamos que le dean grandes resultados. Pero el cartel tiene un nuevo equipo. Un equipo idóneo. Un equipo que soñaba. Y esperamos verlo todas las fechas. Porque en esta novena fecha gana el cartel. Uno a cero. Y momentáneamente se lleva el clásico. Porque el gol lo metió mi querido Ariel López. Joseph Zúñiga. Número 10 del cartel. El mejor jugador de este partido. Ahí lo vemos. Al número 9 se la quita el cartel. Ahí va el Carlos Rodríguez. El arquero del cartel. Número 9. ¡Sácalo, sácalo! ¡Claro que sí! Zúñiga sacando el balón para el cartel. Ahí está el peruano. ¡Claro que sí! Y tenemos un gran jugador. Ese gran hombre Alexander. Un jugador que tiene calidad para generar pases y sabe proyectarse. Ese es Alexander Membrino. Membrino. Un jugador que pesa. No habían olvidado momentáneamente. Pero es un peón. Un hombre que le da consistencia a su equipo. Como José Ríos en el medio campo. Un hombre de contención. Y ya el equipo está hecho. Eso es el cartel.